Buena gente, hoy tenemos increíbles novedades para compartir con ustedes. Como ya saben, Moku está por lanzar su colección de NFTs y va a lanzar 8888 Mokis, que además de ser adorables te harán posibilidades tremendas, increíbles. Primero tener el estatus de Legendary Mokigang, después además de esto, bonus en Moku para ganar más puntos y acceder a mayores recompensas, acceso anticipado a eventos, a pruebas de juegos y a playthrough de juegos que justamente hagan el onboarding en Moku, merch y recompensas exclusivas y bueno, muchas cosas más que todavía no están reveladas, así que misterio ahí en el medio. Ahora bien, ¿cómo obtenemos estos hermosísimos Moki? Bueno, hay tres formas diferentes. La primera y de la que vamos a hablar en este video es del Lucky Dra. La segunda es a través del Lucky Sack, que es básicamente un allow list para poder comprarlo en el Minteo, y la tercera por eventos especiales de arte, de memes y torneo de Moki Poki, el juego adictivo de Moku. Ahora, volviendo a la primera de las formas que era la que queríamos hablar, ¿cómo obtener tu Moki? Atención, el Lucky Draw empieza el día 19 de junio y es la primera raffle en la que no tenés chance de perder. Yo siempre pierdo todo, bueno, acá no hay chance de perder. ¿Por qué? Porque el sistema funciona así, si no ganás, te devuelven el costo del ticket. Fantástico, hermoso, cero riesgo. Ahora bien, ¿cómo, cuándo, cuánto van a salir estos tickets y demás? Vamos por partes. De los 8.888 Mokis que van a salir, 4.000 van a estar disponibles para la raffle del Lucky Draw. Esto quiere decir que si se venden 4.000 tickets, obviamente, cada uno de estos tickets va a tener un Moki, entonces tu chance de ganar es del 100%. Pero, por ejemplo, si se venden 8.000, tu chance va a ser del 50%, lógicamente. Y así en lo sucesivo con todas las cuentas que a ustedes se les imaginen. Por ejemplo, si vos compras 50 tickets y ganas 20 Mokis, te van a enviar todos los Mokis el día del minteo. Y a su vez, te van a devolver el monto de los 30 tickets que perdieron, o básicamente que no tenían Moki. Esta devolución es 72 horas después de terminada la raffle. El sistema se replica en todas las circunstancias posibles. Es decir, si compras 50 y no ganas ninguno, te devuelven el monto de los 50. Si compras 50 y ganas todos, no que sea de locos, te van a mandar los 50 Mokis ahí a tu billetera. Ahora bien, ¿cuál va a ser el costo de cada ticket? Importantísimo. La realidad es que depende del precio del minteo, así que lo vamos a usar más adelante. Por último, ¿para qué te sirve unirte a la Lucky Draw? Bueno, claramente la posibilidad de tener un Moki Genesis es clave. Y la tendrías antes del minteo y a un precio especial. Así que eso es buenísimo. Pero además, quienes tengan sus tickets van a tener recompensas de puntos extra en Moku para poder tirar más gachas, para tener otras recompensas más. Y como si fuera poco, todos los tickets perdedores van a ser incluidos en un sorteo para ganar un lagsack que te va a dar acceso a la fase de minteo el día 9 de julio. Así que bueno gente, estén atentos para participar. Y recuerden siempre hacerlo desde los links oficiales para no comerse un scam. Y además también, estar muy atentos en redes sociales a los colaboradores de Moku que estarán haciendo activaciones para poder conseguir justamente la Salaulis. Yo incluida. Así que nada, si les gustó el contenido, suscríbanse, síganme en redes sociales y demás para poder seguir apoyando esto. Muchas gracias. 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 Gracias.